Quería comentar que sí, que ayer festejamos el Día de la Lealtad acá en la localidad del Oso y sobre todo todos los compañeros de la provincia decidieron venir acá para darnos el apoyo para las próximas elecciones del 27, a Paul Wisman acá en el Oso, Mariela Burtos de Puyene y bueno, en mi caso particular, por Lago Puelo. Así que ayer hubo una fiesta, un recordatorio, digamos por el 17 de octubre, algo muy importante y emotivo y hoy el Congreso Partidario está reunido con todos los referentes y autoridades y están definiendo actividades hacia el futuro respecto al partido en la provincia de Chubut. Bueno, y es verdad que hacía tantos años que no se reunían, esto significa que las PASO, pese a todo, no dejaron heridas, digamos, en el seno del partido o de las distintas líneas. No, no, y están todos los que, los tres referentes que participaron de las PASO con sus agrupaciones, con sus grupos de referencia están acá presentes, ¿no? Hay unas, yo calculo unas 100 personas reunidas, más o menos ese número que están conversando ahora, intercambiando ideas, logrando consensos, acuerdos, así que es una reunión, sí, muy interesante y lo que rescatan todos es, primero, el trabajo en unidad, digamos que la unidad es el rumbo que hay que seguir y sobre todo después que lo marcó Cristina Fernández de Kirchner, que el trabajo es en unidad y eso lo destacan todos y que también hacía bastante tiempo que no se juntaban en un lugar y sobre todo en la cordillera, eso es lo que nosotros resaltamos y nos parece muy interesante entre los que vivimos en cordillera que se haya decidido hacer esta reunión en nuestra zona y bueno, es muy rico todo lo que están compartiendo y diciendo o que estamos diciendo respecto al futuro. Augusto, estuvieron hace poquitos días, hace unos cinco días, en este foro de intendentes peronistas que se hizo en Rosario. Sí, ese es un foro argentino de municipios y nosotros fuimos los 14 candidatos de la provincia de Chubut a ser intendentes y en el caso nuestro con Alejandro Marqués, de viceintendente de Lago Pueblo. Es un foro sumamente interesante donde todos aquellos municipios que quieran adherir participan y es un lugar de intercambio, de experiencias, pero también es un lugar donde se pueden conseguir o donde se canalizan gestiones y es muy importante compartir y ver qué se está haciendo en distintos municipios, qué cosas están dando muy buenos resultados y por otro lado el foro lo que nos está permitiendo ya es establecer líneas de acción o de gestión para a partir del 10 de diciembre que seamos municipios, porque algunos vecinos me preguntan bueno y cómo andan ustedes con el gobierno nacional y yo les cuento que con el gobierno nacional que se viene a partir del 10 de diciembre, que nosotros ya estamos trabajando con funcionarios que van a estar a partir de esa fecha y por ejemplo el lunes también al final va a poder venir a Enrique Meyer, que fue ministro de turismo durante 12 años y bueno, ya estamos trabajando para pensando cómo gestionamos y cómo nos vinculamos con el gobierno nacional. Augusto, ahora al margen de la buena relación que tienen, ¿cómo se perfila el futuro teniendo en cuenta las complicaciones económicas que ya sabemos que se va a enfrentar el gobierno que sigue? Esta situación obviamente que redunda en todo lo que conocemos aquí en la comarca lo que está pasando con altos índices de desocupación, la falta de oportunidades laborales para jóvenes y no tan jóvenes. A partir de todo este balance, de este análisis que hubo en el foro de intendentes ¿cómo se vislumbra ese futuro justamente? Supongo que es un tema que se habrá tocado porque por ahí las buenas intenciones solamente no alcanzan o las buenas relaciones. Sí, por eso es importante la participación donde hay una coincidencia con el diagnóstico a nivel nacional y la mayoría de los municipios coincide con la situación crítica que está viviendo toda la Argentina. No hay municipio que pueda decir que está en excelentes condiciones que no está alcanzado por este momento crítico en lo social, en lo económico y en lo cultural pero estar ahí lo que nos permite es ya empezar a gestionar, ya empezar a vincularnos y establecer justamente los caminos críticos porque una de las cosas que se plantean a nivel nacional y vamos a tener que hacer en Lago Pueblo es el tema de la hambre el tema de que hay personas en la nación y en Lago Pueblo que hoy tienen dificultades para alimentarse diariamente. Y el segundo tema es cómo generar trabajo genuino y rápidamente. En el caso puntual de Lago Pueblo, que coincide con el de la nación, una de las estrategias es generar un paquete de obras públicas de pequeño monto. A mí me gusta aclarar esto, que no va a haber una mega obra en Lago Pueblo, sino que vamos a trabajar en las obras menores como cordón cuneta, la construcción de intertrabados, la limpieza de canales, que es un reclamo permanente, los canales de riego que están sucios, tapados, que hay que poner alcantarillas, el desmalezado de los costados de la ruta y el desmalezado de la costa del río azul. Es como un paquete de pequeñas obras, por mencionar algunas, que nos va a generar trabajo en forma inmediata. Y lo otro que genera es introducir dinero en la economía local de Lago Pueblo. Augusto, y queda una semanita como para seguir trabajando. ¿Cómo continúa la campaña? ¿Siguen recorriendo casa por casa? Seguimos recorriendo casa por casa y, digamos, todos los militantes están trabajando en todos los barrios y yo trato de ir en estos seis días, siete días que nos quieran, de ir a la mayor cantidad de familias posible. Prácticamente tengo, sin ser intendente, ya tengo una agenda completa hasta el 26, digamos que podemos hacer campaña. Y por el otro lado estamos trabajando en la capacitación de los fiscales generales y los fiscales de cada mesa porque hay, digamos, una coincidencia también a nivel nacional que tenemos que cuidar cada voto, ¿no? Entonces es importante que los fiscales estén bien entrenados y sepan muy bien cuál es su trabajo. Y, bueno, vamos a continuar la militancia así, escuchando, porque nosotros no tenemos otra estrategia como quizás tienen algunos ejecutivos de poder entregar algún contrato o entregar algún elemento de construcción. Lo nuestro es decirles que somos el modelo nacional y popular, somos el frente de todos y que lo mejor que nos puede pasar como localidad y país es que gane el frente de todos en todos los lugares, ¿no? Que hay que votar la boleta completa porque es la única, lo único que nos da esperanza a nivel país y a nivel localidad. ¿Y cómo continúan las actividades hoy teniendo en cuenta que, bueno, los dirigentes más importantes del partido están aquí en la comarca? Bueno, ahora esto va a durar algunas horitas más y de acá va a salir una conclusión del partido, ¿no? Respecto a cómo van a ser las elecciones partidarias en el futuro, digamos, cómo nos tenemos que organizar respecto al partido, respecto al nivel nacional. Por ahí van a estar las conclusiones en el día de la fecha.